Vamos a ver cómo configurar un muro, es decir, si tenemos algunas especificaciones, algunas características que queremos que lleve un muro que no tenemos en Revit ya configurado, bueno, pues podemos crear el propio, ¿ok? Que, bueno, en general así tendría que ser, ¿no? Porque si conoces tu proyecto, no todos los proyectos van a ser iguales, entonces las especificaciones van a cambiar, sobre todo a las que tiene Revit ya por default. Entonces vamos a irnos, aquí ya tengo un proyecto generado donde el muro que tracé inicialmente era un muro básico, ¿sí? Que nos da Revit, entonces no tiene ninguna característica, ¿sale? Vamos a irnos a muro, como si fuera a crear un muro nuevo, y entonces aquí, bueno, yo ya había creado uno. Voy a empezar, me aparece el genérico, me aparece este exterior con un centro, voy a colocar este como base, ¿sale? Le voy a dar clic, le voy a poner editar tipo. Bueno, entonces aquí recuerden siempre duplicarlo para no deshacerme del inicial. Entonces aquí podría decirle, pues igual va a ser como un muro exterior, y le podría poner, no sé, repellado, y eso, ¿ok? Y va a tener un espesor de 30 centímetros. Entonces es la información, ¿no? Que le voy a poner aquí. Lo que quiero modificar es la estructura. Al momento de darle yo clic en la estructura, este ya está configurado de esta forma, tiene todos estos materiales. Entonces tiene un espesor de 35, y tiene una estructura de metal. Vamos a empezar por la estructura. Lo primero que voy a hacer es cambiar la estructura aquí, es la función, luego en esta columna viene el material, el espesor, y ahorita estos dos no los vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Esto sí va a envolver cuando dé vuelta, pero esto ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces estos dos, el core bound, me está marcando que el que esté en medio, o lo que sea que esté en medio, va a ser la estructura de mi muro, y lo que está así acá va a ser, pues, como un acabado, ¿no? Entonces esto va a ser el centro, o el núcleo, de lo que es mi muro. Lo primero que voy a cambiar entonces es este de aquí, que sí va a ser mi estructura, pero no quiero que sea de metal, le doy clic ahí, no sé si se dieron cuenta, aquí en las tres puntitos, y ahí me da los materiales, ¿no? que existen, que tengo yo en mi librería. Ahora, entonces, quiero que sea ladrillo, por lo tanto, me voy a ir a brick, este de aquí, common. En la parte de acá te muestra también, en alzado, cómo se va a ver, este es el patrón que tiene, y cut, cuando cortes, cómo se va a ver, de esta forma. Si le das clic, puedes cambiarlo, ¿sale? Si quieres que sea otro tipo de hatch, otro tipo de relleno el que vas a manejar, dependiendo de tus especificaciones, pues ya lo eliges. Entonces yo aquí le voy a dejar el que está, y le voy a decir que... Listo. Ahora, aquí para conseguir los 30 centímetros, no me voy a detener a analizar qué tipo de ladrillo usarían y demás. Esto, pues si estás haciendo un proyecto, sí te convendría saber qué materiales específicos, ¿sale? De todos modos, si no, pues los puedes modificar más adelante. Entonces aquí le voy a poner que el espesor de este ladrillo es de 0.25. Y aquí arriba traemos madera, me voy a deshacer de esta, entonces le doy clic con el botón derecho a mi mouse, y le voy a poner que lo borre. Después, este también, y este también, solo me voy a quedar con el acabado. Ahora, este acabado, acabado 1, voy a colocarlo como un repellado. Entonces, en inglés, este repellado lo voy a encontrar como concrete. Concrete, está acá abajo, concrete, sand, cement, screed, ¿ok? Sería el repellado. Entonces le doy clic, te da el color que va a utilizar. Este, acá también el hatch, le digo que está bien. Y este va a tener un espesor de 2 centímetros. Por lo tanto, aquí va a ser 0.2. Muy bien. Voy a insertar otra parte allá arriba, otra capa, insertar. No quiero que se estructura. En sí va a ser un acabado. Quiero indicarle que va a pintarlo. Como no va a tener ningún espesor, tengo que usar esta membrana, membrana layer, ¿ok? Es la única que me permite que mi espesor sea 0. Ahora, ¿qué material? Aquí voy a buscar paint. Recuerden que está por, este, alfabéticamente. Entonces tengo aquí paint. El que viene por default es este, paint siena. Entonces voy a elegirlo. Me da el color. Así que sí, está bien. Ok. Otra cosa que podrías hacer sería modificarlo. No elegir tanto el color, sino tal vez darle un nombre a muro, derecho a muro, fachada a este. Dependiendo, ¿no? De tu proyecto. Si no tienes definidos los colores. Bueno, pero vamos a dejarle ahorita este. Y este de aquí. Este acabado es de hecho yeso. No es tal cual el yeso que nosotros manejamos. Este en sí sería como una especie de tabla roca. Pero vamos a dejarle este. ¿Ok? Gypsum wallboard. Este sí en sí es como tabla roca. Vamos a dejarlo este. Y le voy a dar de espesor. Uno. Aquí me falta, me voy a poner insertar. Si lo inserto aquí arriba. Me falta otro acabado. Otro acabado. El cual sería igual repellado. ¿Sale? Porque en el muro interior llevaríamos repellado. Y luego llevaríamos el yeso. Entonces aquí quedamos que está en concrete. Este acá. Sam, Sam, script. Ok. Y esta me deshago de ella. Entonces la selecciono con el botón derecho. Y le digo borrar delete. Y vuelvo a insertar otra. Ok. Ahora si saben cuánta la agrego aquí. Porque yo tenía mi mouse. Pues en esta parte de aquí, ¿no? Entonces no pasa nada. Lo único que hago es darle down, down, down. Ya, ¿no? Me la mando hasta abajo. Esta como va a ser la pintura. Quedamos que solo en membrane layer me deja colocarla. Y aquí vuelvo a hacer pintura. Ahora esto ya lo había hecho yo anteriormente. Por eso me aparecen dos tipos de paint. Esta white. Pero vamos a hacerlo. Te va a aparecer el siena nada más. Entonces si quieres generar un nuevo material. Le vas a dar clic aquí. En duplicar un material seleccionado para utilizar la misma base. Entonces aquí le vas a poner otro nombre. Que yo había puesto white. Vamos a ponerle, no sé, blue. Ok. Azul. De nuestros muros interiores en azules. Ahora el color que vas a utilizar. Bueno, pues que sea un azul, ¿cierto? Vamos a elegir este de aquí. Este de ahí. Dejamos clarito. Ok. También pueden cambiarlo aquí por pandeones. Sí, esto sería lo gráfico. ¿Sale? Esta apariencia ya es la que sí me toma en cuenta cuando yo vaya a dar un render. Ok. Entonces, bueno. Aquí debería de haberlo copiado. Pero ahorita nada más lo voy a poner así, tal cual. Ok. Y ya le da un ligero tono azulito. Ya lo creo aquí. Le pongo ok. Ya no, apply. Ok. Sí me lo aplicó. Vamos a revisar. Sí, sí aplicó los cambios. Ok. Esto. Y está listo este muro. Ok. Concreto, yeso, pintura del lado anterior. Y del lado exterior tendría nada más esta cara de concreto. Entonces le pongo ok. Si se dan cuenta en la parte de acá arriba. Bueno, aquí vamos a ver que me da 28. ¿Sale? Entonces me está faltando. ¿Por qué? Porque a este no le he puesto todavía el espesor. Que es de 2. Ok. Ahora sí. Ya me cambia a punto 3. Y ahora dependiendo de los materiales te da hasta la resistencia que tiene ese muro. Listo. Le pongo ok. Y ahora sí. Se generó un nuevo muro. Exterior, rappellado y eso. 30 centímetros. Me está diciendo el espesor. No me está diciendo nada más acá. Y aquí es donde les digo que si tienes tu costo. Podrías hasta darle el costo para el momento en que saquemos todas las tablas. Podríamos ya sacar nuestro costo directo. ¿Sale? Ok. Ok. Ahora ya lo genero en esta parte de aquí. Como yo ya tenía los muros. Le voy a dar escape. Y lo que puedo hacer es simplemente seleccionar uno de mis muros que ya tenía yo dibujado. Y cambiarlo. ¿A cuál? A este exterior, rappellado y eso. Lo único que tienen que fijarse es que, bueno, ahí depende de cómo lo dibujamos. De que el exterior realmente sea el exterior y el interior realmente sea el interior. Aquí tengo aplicado el nivel de detalle en fino. Por lo tanto, sí se puede ver bien este muro. Veo el ladrillo. En esta parte de acá está lo que es el rappellado. Y en esta parte de acá va el rappellado. Y luego la capa de yes. ¿Sale? Entonces sí estaba bien dibujado. Hago lo mismo en esta parte de acá. Bueno, ahí podría seleccionarlos todos. Y ya uno por uno. ¿Cierto? Pero, recuerden que si no está dibujado como lo quieres, le das clic y con la barra espaciadora te cambia la dirección del muro. Aquí dibujamos en base al eje. Por lo tanto, le da vuelta hacia la derecha. ¿Sale? Pero le está cambiando la cara. Muy bien. Entonces así es como podríamos configurar nosotros nuestros propios muros. Lo ideal sería que lo hagas desde el inicio de tu proyecto para que luego no tengas que estarlos modificando. Pero si no es así, no pasa nada. Revit nos permite cambiarlo muy fácilmente. Gracias.